Hoy en El Explicador, un modelo matemático empleado para simular la forma en la que se dispersó la pandemia de COVID-19, tuvo recientemente otra aplicación totalmente inesperada. Además, en exclusiva para nuestros patreones, un pequeño y aparentemente insignificante fósil revela la zona del planeta en la que se originaron los primeros mamíferos, más o menos al mismo tiempo en el que los primeros dinosaurios gigantes comenzaban a caminar por la Tierra. Escuche o descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen abajo en la descripción. Gracias.